Hola, ¿quieres convertir en oro todo lo que toques? Hoy quiero que veamos un juego llamado King Midas. Es uno de los más entretenidos de Octavian Gaming. Los estilos y paisajes de King Midas se suman en una pieza maravillosa repleta de encanto y buenas rondas de gratificación. A primera vista pareciera que King Midas está desprovisto de características especiales, pero la realidad es que este juego posee hasta 4 niveles de bonificación. Los símbolos de King Midas están representados por muchas figuras icónicas, como una princesa y el legendario rey Midas. Ambos íconos son los mejor pagados del juego. También hay un comodín representado por la palabra bonus y un ícono scatter que aparece con la palabra free spin en los rodillos. Además, existe un minijuego, Golden Touch, que garantiza buenas recompensas. Solo debes prestar atención pues está dividida en varios niveles de gratificación y deberás conseguir una llave para pasar de un nivel a otro. Ten en cuenta que el último nivel destaca por ser extremadamente generoso. King Midas mezcla estilos atractivos y características especiales. Si bien parece un juego antiguo, sus funciones y demás rasgos únicos lo convierten en una joya que todos los jugadores deben probar alguna vez. Como puedes ver, King Midas tiene las características suficientes para que puedas convertir en oro la apuesta por la que te decidas. Es una gran opción de juego en tu siguiente visita a Caliente Casino. Recuerda dejarnos los comentarios en este video. También puedes activar las notificaciones para que puedas ver antes que nadie el contenido que preparamos exclusivamente para ti. Síguenos en todas las redes sociales y no te pierdas de ninguna de nuestras novedades.